¿Qué es la CONDUCEF? Es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un organismo público descentralizado que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene líneas de acción preventiva centradas en la educación financiera para que los usuarios tomen una mejor decisión al contratar servicios financieros. ¿Cómo funciona la CONDUCEF? El trabajo de la CONDUCEF abarca las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades de información crediticia, uniones de crédito, casas de cambio, fondos de inversión, aseguradoras financieras, AFORES, cooperativas de ahorro y préstamo, entre otros. La importancia de la CONDUCEF radica en que empodera a los usuarios de servicios financieros a través de la educación e información financiera. Potencializa los mecanismos de protección y defensa de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las instituciones financieras, generando condiciones de bienestar al usuario. ¿Para qué sirve la CONDUCEF? A grandes rasgos, atiende y resuelve las reclamaciones de los usuarios sobre productos y servicios financieros. Sirve de conciliador entre el usuario y la institución financiera ante cualquier indiferencia. Procura, protege y representa individualmente los intereses de los usuarios en las controversias que tengan con las instituciones financieras. Informa del comportamiento de las instituciones financieras en cuanto a número de quejas y reclamaciones. Además, orienta a las instituciones financieras acerca de las necesidades de los usuarios e impone sanciones de acuerdo a la ley. ¿Qué trámites se realizan en la CONDUCEF? Apoyo para saber en qué afore te encuentras. Trámite para buscar si le beneficiaría de una cuenta de cheques, ahorro o inversión. Servicio para la obtención de información sobre seguros de vida. Te ayudan a obtener tu reporte de crédito especial. Receben las reclamaciones que formulan los usuarios. Los usuarios llevan a cabo el procedimiento conciliatorio, ya sea en forma individual o colectiva, o en las instituciones financieras. Actúan como árbitros en amigable composición o en estricto derecho ante las controversias. Y proporcionan un servicio de orientación jurídica y asesoría legal a los usuarios. Para más información, visita la página de CONDUCEF. Consulta nuestro centro de recursos en runhr.com-recursos. ¡Gracias!